El actor mexicano, Erick del Castillo, recibió un reconocimiento y homenaje en la cuarta edición del Premio Patria, organizado por el Senado de la República. Rendimos un merecido homenaje a don Erick del Castillo, primer actor, claro que sí, un aplauso por favor. Con más de 70 años de carrera, quien ha participado en más de 300 películas, 50 novelas e innumerables obras de teatro. Su destacada trayectoria en las artes escénicas lo hace merecedor del Premio Patria en pro del bienestar y el sano entretenimiento en México y el mundo. Don Erick del Castillo agradeció que hayan tomado en cuenta sus más de 75 años de trayectoria artística, al tiempo que pidió impulsar la danza, la música y otras expresiones artísticas, así como proteger a las personas que se dedican a estas actividades. Agradezco muy sinceramente esta distinción del Premio Patria, se los agradezco muy sinceramente y les agradezco que sigan cultivando el arte en todos los sentidos, no nomás en la actuación, en la danza, en la música. En fin, me da mucho gusto que hagan esto, que se preocupen por los actores y por los artistas en general. Así que agradezco profundamente el Premio Patria. Muchas gracias. Cabe señalar que fueron los senadores Amalia García Medina y Juan Carlos Loera de la Rosa quienes encabezaron la ceremonia para la entrega de esta reciente edición del Premio Patria, que reconoce a mexicanos que destacan en el ámbito de la salud, justicia, economía y el bienestar, siendo esta última categoría la que el celayense Erick del Castillo fue reconocido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!